No lo vi nacer, no lo vi crecer en mí, así por ti No lo vi venir antes de poder decidir, seguir o no seguir Tu huella se va agrandando bajo mis pies, si quieres ven lo vas a ver Tu aliento me va enganchando como una red que puedo hacer Cómo imaginar cuando supero el listón de la amistad No voy a parar, algo va a cambiar, para bien o para mal El aire se va ensanchando con el rumor, la sensación sin gravedad Levanto por fin los brazos para saltar, no hay vuelta atrás Vámonos, es mejor no fingir, ¿por qué huir? Ven aquí, mírame, soy feliz, ¿por qué huir? Vámonos, que es mejor ven aquí, que hay mucho más por vivir El aire se va ensanchando con el rumor, la sensación sin gravedad Levanto por fin los brazos para saltar, no hay vuelta atrás Vámonos, que es mejor ven aquí, mírame, soy feliz, ¿por qué huir? Vámonos, que es mejor ven aquí, mírame, soy feliz, soy feliz, ¿por qué huir? Vámonos, que es mejor ven aquí, que hay mucho más por vivir ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos, que es mejor ven aquí! ¡Vámonos!